No te olvides de suscribirte y activar la campanita si te ha gustado el vídeo y por supuesto deja un buen likeazo Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno antes que nada perdonad por no subir vídeo estos días porque en serio pillé un resfriado impresionante Aunque bueno ya estoy bastante mejor Pero en serio no sabéis el frío que pasé el otro día en el salón del manga de Sevilla en el manga fe Que por cierto o sea muchísimas gracias a todos los que me parasteis para saludarme, pedirme una foto Que fuisteis la verdad muchísimo Y eso espero que mañana me ponga ya mejor del todo y pueda subir algo con más alegría y divertido Pero bueno hoy toca enseñaros los dibujos básicamente que me habéis enviado de fusiones de Pokémon Que os lo pedí hace dos semanas o cosas así Os dejaré en la descripción una encuesta para que votéis vuestros dibujos favoritos que vamos a ver hoy Y he cogido la mayoría de los que me habéis enviado para que salgan muchísimos en el vídeo Los comentaré por encima mientras los vamos viendo así que vamos con ellos Me gustaría empezar con los dibujos que me ha hecho Reyes Una suscriptora que me encontré también en el manga fe y que me los dio junto a otros muchos dibujos ¿vale? Y que desde aquí me gustaría mandarle un fuerte abrazo porque en serio es la mejor Tenemos aquí dos dibujos de mis equipos de Pokémon Fusion 2 El que tenía más o menos al principio de la serie Y el que tenía también hace unos cuantos capítulos que digamos que es mi equipo titular ¿vale? Pero se me fueron todos a la puta o bueno la mitad o cosas así Pero considero que ha sido mi equipo principal de la serie por así decirlo Y el que más cariño le tengo Dos dibujos que son súper chulos y que desde luego me encantan Así que muchísimas gracias Reyes Vamos ahora con los dibujos de Nolo Y es que uno de los colaboradores de Fusion 2 también ha querido participar en este vídeo Enviándonos dibujos de los tres iniciales del juego Y de PGP en versión Pixel Y que sin duda demuestra una vez más lo que es capaz de hacer este chico con los píxeles O sea, impresionante Seguimos con los dos dibujos de Lexo Que ha enviado primero un dibujo de Milotic fusionado con Dragonair Y segundo un Pikachu fusionado con Togetic El cual salía en la serie de Battle Que creo recordar que le llamó Marolo o algo así Fue un Pokémon muy clave en su serie Está muy bien fusionado ya que seguramente cogió los hardware oficiales y los fusionó Y por eso están en el vídeo Vamos ahora con Renato Flores que ha enviado muchísimos dibujos O sea, pero muchísimos Y que vamos a ver toditos Primero tenemos a este Larvitar fusionado con Aron Seguimos con Cagadito Nevadito La fusión de Bulbasur con Vanillite También ha dibujado a Piplu fusionado con Cigar de 10% Que en serio me parece una pasada, ¿vale? Y esto no se queda aquí, o sea Sino que ha hecho dos dibujos compuestos El primero con Gasvitar y Unpitar Y el segundo con Umbrequil, Crocorum, Ryovi Y tres fusiones nuevas que ha hecho él, chulísimas Slowpop fusionado con Moonslash, creo Renilla con Pikachu Y Pidoff con Machado que por cierto me encanta De hecho creo que envió alguno un Hermesprite de Pidoff fusionado con Machado A la sección, pero no me acuerdo la verdad Desde aquí mandarte un fuerte abrazo Y muchísimas gracias por tus dibujos que son geniales Vamos ahora con Manuel Taku Que ha enviado tres dibujazos De los cuales uno en particular me ha encantado Primero tenemos a Aurorium El inicial de Fusion 2 Que ha dibujado súper bien y que me ha encantado Tenemos también un dibujo que ha hecho de Esperio La fusión de Espeon y Lucario Que también está muy chulo Y por último, el que más me ha gustado Es esta línea evolutiva dibujada en papel Y súper bien coloreada De Blastoise con Magmortar O sea, lo digo en serio Me ha flipado esta línea evolutiva O sea, le doy mis 10 Bueno, para casos Aún quedan unos cuantos dibujos que ver Recordad que tenéis en la descripción La encuesta para votar los dibujos que más os han gustado Y quedará el ganador a través de la pestaña Comunidad del canal dentro de unos días Pero ahora sí, vamos a terminar con todos los dibujos Alguien Papu Si se llama así Alguien Papu Ha dibujado a Braixen fusionado con Sableye Y creo que el diseño le ha quedado genial O sea, sustituyendo incluso el palo que tiene Braixen Por un trozo de cristal de estos de Sableye Entre otras cosas Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Los detalles que ha hecho en el dibujo Braulio me envió este dibujo de Scepta El fusionado con Electribile al correo Tipo planta eléctrico Y que me ha gustado también muchísimo Como todos los del vídeo, obviamente Gatito Yuto Dibujó a uno de los Pokémon que estuvieron a punto de entrar En Pokémon Fusion 2 La fusión de Lycanroc con Delphox Leonidas Compartió conmigo estas fusiones Que os prometo Parecen incluso nuevos Pokémon Más que una fusión O sea, ya que ha fusionado de una forma genial A Wooper con Boneswick Y toda su línea evolutiva, obviamente Y la verdad es que me ha encantado, ¿vale? Sobre todo los colores que le ha dado Y por último, para casos Tenemos aquí una fusión eléctrica Conmigo dibujado en la esquina Como podéis ver ahí arriba a la izquierda Pichu, Pikachu y Raichu Se han fusionado con Maric, Flappy y Anfaros Gracias a su creador Mabel Peñas Muy chulo también tu dibujo Y gracias a ti Y a todos, obviamente Los que me habéis enviado Vuestros dibujos Me gustaría que este vídeo Tuviese muchísimo like Para recompensar el trabajo De estos artistas Ya que este vídeo Lo han hecho ellos, ¿vale? Y no yo Joder, ya me estoy quedando sin voz Ya me está dando poco la gasolina Pero bueno Ellos son los que se merecen Un buen like, caso Y recordad votar en la encuesta En la descripción Por vuestro dibujo favorito Que seguro que lo agradecerán muchísimo Por último, solo me queda deciros Que si no estáis suscritos al canal Suscribíos que es jodidamente gratis Y nos vemos mañana Que espero con la gargantita mejor Que ya me está fallando Pero bueno En un nuevo vídeo Adiós pa' casos ¡Suscríbete al canal!